Han decidido Jujuy para debatir temas de todo lo que es el sistema de selección y designación de jueces, no ya a nivel nacional, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sino en todos los consejos provinciales, o como en el caso de Jujuy, que tenemos un tribunal evaluador que es una suerte de Consejo de la Magistratura. Gobernador, hay un reclamo de pequeños productores del tabaco por la distribución del fondo especial, ¿no? Hay una posición tomada, manifestaciones en las rutas. No lo sé, están atendidos como nunca los productores, esta es una cuestión ya que se inscribe, estamos a pocos días de las elecciones, es el primer gobierno que ha garantizado un flujo de asistencia del FED, allí creo que hay una remesa de fondos que les va a llegar, así que la verdad que se ha establecido un mecanismo de transferencia como nunca. Antes se demoraban 90 días, han llegado a demorar hasta 180 días las remesas de Nación, ahora no. Después fuimos bajando 60 días y ahora 30 días, es decir, estamos bastante bien con eso, trabajando también el tema de que podamos vender el stock de tabaco que tenemos, esto lo vimos en China, me acompañó la senadora Silvia Jacopo en esta reunión, ese es un tema que es una gestión política que estoy haciendo con el gobierno chino, porque quienes compran tabaco son un pool de empresas, pero una empresa estatal china, así que estamos trabajando para que nos compren el stock y para que nos compren más tabaco también, así que bueno, son los desafíos y el compromiso de un gobierno provincial atendiendo las situaciones de la economía. ¡Gracias!